María Morena María Morena María Morena Eres la flor que me inspira, reina de mi corazón Si me quitaran los besos, me moriría de dolor María Morena María Morena María Morena María Morena El cubano en su tablón, corta que corta la caña Y pues yo por su memoria, estoy poniendo la calma María Morena María Morena María Morena María Morena María Morena María Morena Cuando te tengo a mi lado y me quemas tu mirar Yo te tengo en mi mente el dulce cañavera Ale, lo, le, 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 lo, lo, lo... ¡Ahí! ¡Qué sabroso! María Morena María Morena María Morena